¡Bienvenidos todos a un nuevo capítulo! Bueno, más que un capítulo, esto va a ser un vídeo cortito en el que voy a leer la nueva actualización que ha salido, que ha salido justamente hoy. La nueva actualización en No Man's Sky. Vamos a leerla y vamos a comentarla un poquito entre todos. Actualización del alzamiento del Atlas, 1.30. Para celebrar el aniversario de No Man's Sky, es verdad, ya ha cumplido un año, el alzamiento del Atlas incorpora una nueva trama. Mejoras de comercio, activación de portales, edición de terreno y mucho más. Esto suena muy interesante. Historia, embárcate en un nuevo viaje, conoce la historia del Atlas y el significado de tu existencia. Vale, esta historia ya la incluían, ¿no? Pero quizá ahora profundicen más y puede ser muy interesante descubrirla. Vale, portales. Viaja años luz en un abril cerrar de ojos, conoce las direcciones de los portales y conduce a otros a tus descubrimientos. También me parece súper interesante. Me parece súper interesante que a otra persona que tenga el juego le puedas pasar, pues no sé, las direcciones. Habrá que ver cómo es. Las direcciones para que puedan visitar, pues, esos mismos planetas. Eso está muy bien. Ya que esto es tan infinito y tan grande y tan enorme que es muy complicado realmente encontrarse con un planeta que haya descubierto a alguien. Pero bueno, de esta manera incluso podéis pasaros por allí. Panel de misiones. Las estaciones espaciales ofrecen misiones adicionales para cada estilo de juego. Gana recompensas y estatus entre nuevas facciones. Bien, más misiones. Bien, me gusta. Bien, esto va a dar más vidilla a los vídeos. Manipulador de terreno. Altera el suelo bajo tus pies, crea elaboradas estructuras o esculpe la ubicación perfecta para tu base. También me gusta que ahora podamos crear montañas o agujeros. Está muy bien. Podemos hacer unas cuevas y meter ahí las casas, ¿no? Ya veremos, ya veremos. Reparaciones. Las nuevas interacciones dotan de profundidad a la agricultura y permiten que los saqueadores de restos obtengan recompensas adicionales al explorar. Bien, me encanta ser un saqueador. Así que si voy a tener recompensas adicionales es que decir que van a haber objetos nuevos. Me gustan. Comercio. Los sistemas tienen diferentes tipos de economías. Traza rutas comerciales para obtener grandes beneficios o utiliza nuevos productos agrícolas. Y de recolección para fabricar objetos de gran valor. Bien, nuevas oportunidades en el comercio. Nueva recolección. O sea, hay otra vez nuevos productos, nuevos objetos. O sea, podremos conseguir componentes por todas las partes del universo y crear objetos que valdrán mucho dinero. También está muy bien. Para los que nos gustan aquí acumular dinero, que somos muchos nosotros. Naves. Ahora se pueden encontrar las nuevas y exóticas naves clase S. Deambulando por la galaxia. Bien. Nuevo tipo de naves. Bien. Me gusta. Combate espacial. Se ha mejorado con un nuevo HUD de combate, un nuevo manejo y misiles de gran impacto. Ahora los pilotos pueden sobornar a los piratas o pagar para recibir apoyo de naves de combate en caso de combate. Me alegra que mejoran el combate espacial porque era muy soso. Era muy soso, muy monótono. A mí me parecía muy aburrido y me parecía incluso fuera de lugar. Cada vez que me encontraba yo con un combate decía, joda, qué ganas tengo de que acabe el combate y largarme. Biomas. Se ha mejorado la calidad visual de los biomas y se ha ampliado su variedad. ¡Oh! Esto sé que ya... ¡Oh! Esto sí que me ha puesto ya tonto. Descubre tipos de planetas raros y exóticos. ¡Buah! ¡Buah! Y más ahora que con lo del canal voy poniendo los nombres vuestros a planetas o nombres que me vayáis sugiriendo. Esto va a ser... Esto va a ser la releche. Visor de análisis. Bien, espérate que aquí hay algo. Espera. Mayores recompensas y mejoras especializadas para hacer descubrimientos. Analiza los recursos para obtener recompensas adicionales durante la recolección. Bien, me encanta a mí el tema de analizar, de explorar, de recolectar. Y esto ahora de que traiga nuevos descubrimientos y nuevas cosas... Me pone, vamos, me pone palote. Mejoras de la interfaz. Se han reacondicionado numerosas pantallas de la interfaz, incluyendo el mapa galáctico, el registro de misiones, los descubrimientos y la guía dentro del juego. Se han añadido nuevos filtros al mapa galáctico y se han mejorado sus controles. ¡Ojo! ¡Ojo que nos vamos! ¡Ojo que nos vamos! Efectivamente, como podemos ver, aquí están las mejoras que han dicho en el HUD. Las mejoras que están aquí, por ejemplo, tecnologías irán aquí puestas ahora. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Menos mal! Ya no van a estar aquí en el general, ¿no? En principio supongo que se pueden pasar para allí. Las habrá que desequipar e instalarlas aquí, supongo. ¿Vale? Tendrán sus huecos de forma separada. Que esto era muy necesario. Cargamento. No tengo ni idea, pero habrá que probarlo. General. Bien. Ya veis, la mejora, se ve la diferencia, ¿eh? Se ve la diferencia. Mirad lo de la nave. Ahora cuando se mueve así. Aquí las tecnologías, aquí el general. Bien, porque tendrán más espacio. Bien, bien, me encanta. Podré cargar en el Kyus Crusader, podré cargar de todo. Es clase B. Vale, aquí tenemos todos los datos. Bien. Y en multiherramienta, que tengo esta tocha. Esta es muy tocha. Está bastante bien, ¿eh? Está bastante bien. Aquí no tiene más cosas. Aquí va todo junto. Pero bueno, aquí es normal, en principio. Porque es que realmente, aquí como no cargas cosas, solamente cargas tecnologías, pues ya está, ¿no? Vale, pues está muy bien. Está muy bien esto. Está muy bien, ¿eh? A nene gustar. Ahora habrá que ver la... ¡Uy, va! Iba a decir, a ver qué tal la optimización. Bueno, veo que el tema de optimización... Sigo igual. Vale, mira, esto también ha cambiado. Vamos a ver un poquito más. Viaje, mira. Esto, bueno. Bien. Está más cómodo, sí, señor. Está más cómodo. Me gusta más. Me gusta. A mí me gusta. Registro. Las misiones. Bien, me gusta esto. Oye, ¿ya no tengo misiones secundarias? Tendré que ir otra vez a recogerlas. Encuentro una anomalía. Qué guay, tío. Guías. Ah, bueno, mira, 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 ¿eh? Teníamos ya una guía, pero ahora tenemos más, ¿eh? Bien, bien, bien. Y en opciones. Opciones. Opciones gráficas. A ver cómo están. A ver cómo están. Alto encendido máximo. Voy a tener que bajar algunas, porque quizá, por mucha GTX 970 que tenga, por mucha gama alta que sea, no deja de ser una tarjeta de hace dos o tres años. Entonces, quizá debería de bajar algo, quizá, ¿eh? Esto está por probar. Lo dejaré así de mientras para probar a ver ahora qué tal, qué tal va funcionando. Y ya está. Hello Games se ha esforzado mucho para mejorar y expandir, no más Sky. Esperamos que lo disfrutéis. Muchas gracias, Hello Games. Vale. Esto es muy de agradecer, porque después del desastroso inicio que tuvieron, y todo el tema de que si las mentiras, el tema de multijugador y tal, se agradece mucho el esfuerzo que han puesto y va a ser cuestión de comprobar todo esto y ver si merece realmente la pena. Yo creo que la va a merecer, ¿eh? Creo que la va a merecer mucho. Me sigue pareciendo un juego excesivamente caro, que siga valiendo lo que es aquí en Europa 60 euros. Me sigue pareciendo excesivo, porque no creo que debería ser tan excesivo. Uy, estos movimientos de pantalla, qué raros, ¿no? Me ha habido aquí unos movimientos extraños. Me parece un poco excesivo, pero por lo demás, está muy bien. Bueno, pues solamente quería hacer este pequeño vídeo de notas de actualización para poner la actualización en el lanzamiento del Aldas 1.30. Y nada, ahora mismo me pondré a grabar el próximo vídeo y el próximo planeta con un nombre vuestro que tengo por lista de personas que me han ido pidiendo. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos y gracias por seguir ahí.